Al lío chicos, decir que la guía la voy a separar en dos partes, una parte la que va a ser puramente como conseguir protogemas y otra parte en la que voy a explicar como conseguir tiradas o deseos, como lo queráis llamar Bueno, sobra decir que con las protogemas podéis hacer tiradas, entre otras cosas como conseguir resina, etc. Pero imagino que la mayoría de vosotros, el motivo principal por el que habéis venido a este vídeo es para los deseos Bueno, además por aquí abajo en el vídeo tenéis como separado por partes cuándo explico cada cosa así que si ya sabéis un método y os lo queréis saltar, pues sabéis dónde empieza el siguiente Bueno, el primer método son las misiones de encargo, ¿vale? Nos vamos aquí al librito y aquí en encargo os pone un pequeño paso para los gilichos, bla 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 Os salen aquí las misiones diarias, esto se resetea todos los días, ¿vale? Y bueno, por cada misión que completéis, que a lo mejor, yo que sé, podéis tardar 2 minutos os dan 10 protogemas, una vez las completéis las 4 vais a poder reclamar la recompensa extra que simplemente os vais a Mondstadt, os vais aquí, os vais con Catherine y le decís reclamar la recompensa de los encargos del día y os va a dar 20 protogemas Otro modo sería misiones de historia, ¿vale? Nos metemos aquí a la exclamación y aparte de estas, en principio si aún estáis a medias de alguna misión de historia, vais a ver que os va a salir una recompensa de protogemas, ¿vale? La completáis, que suelen ser bastante más largas, pero también suelen ser bastante más jugosas las recompensas y ya tenéis más protogemas Bueno, el siguiente método serían los eventos temporales, ¿vale? Los eventos temporales seguramente saldrán diferentes si estáis viendo el vídeo más tarde de que yo lo suba Es decir, si estáis viendo 2 semanas después, seguramente tendréis otros eventos pero bueno, lo más probable es que también den protogemas porque se podría decir que para eso están hechos Os metéis, veis los requisitos que hay que cumplir para conseguir cada recompensa y ya está Bueno, otro método muy bueno es el abismo, ¿vale? Esto lo vais a poder desbloquear a partir de rango de aventura 30 pero vais a poder conseguir muchísimas, muchísimas protogemas Vale, a partir de... Bueno, esto va separado por niveles, ¿vale? Nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en cada nivel hay 3 salas en la que en cada sala podréis conseguir 3 estrellas Para conseguir las estrellas tenéis que llegar como a un objetivo que os marca la sala y si llegáis a ese objetivo os van a dar las estrellas que os toquen Una vez que consigáis 3 estrellas os van a dar la primera recompensa Una vez que consigáis otras 3 más os van a dar otra recompensa más y otras 3 más os van a dar otra recompensa más, ¿vale? Por cada sala podemos conseguir hasta 300 protogemas Si sacamos el cálculo rápido 300 por 8 2.600 protogemas si completamos las 8 salas Una vez que acabemos estas salas vamos a poder acceder a la espiral de la luna abismal, ¿vale? Ahí tenemos 4 salas que vamos a poder completar todos los meses una vez porque una vez que completamos de la 1 a la 8 ya no la podemos... O sea, la podemos volver a completar pero no nos van a dar la recompensa Pero de la 9 a la 12 sí que vamos a poder volver a reclamar las recompensas todos los meses O sea que es un muy buen método para conseguir protogemas Otro método serían los teletransportes Básicamente, bueno, yo no os lo puedo enseñar cómo me dan la recompensa porque los tengo todos desbloqueados trágicamente Pero bueno, os lo explico que es bastante sencillito Básicamente cuando veáis uno de estos de teletransporte a partir de que os va a ser útil para moveros rápido por el mapa lo desbloqueáis y os van a dar recompensas Bueno, por otro lado están las ofrendas a las estatuas de los 7, ¿vale? Hacemos una ofrenda y una vez que llegamos a el objetivo nos van a dar 10 protogemas o las que correspondan, ¿vale? No es demasiado pero está bien Otro método sería mediante cofres, ¿vale? Vamos a poder abrir cofres por el mundo y aparte que nos van a dar loot Seguramente nos van a dar algo de protogemas Normalmente va a ser 1, 2, 5 o mucho 10 Pueden llegar a dar hasta 40 Pero por lo general al principio no va a ser así, ¿vale? Conforme vayáis subiendo vuestro nivel de... No sé si es rango de aventura o nivel de mundo Pero conforme vayáis subiendo os van a dar mejores recompensas en los cofres Bueno, es poquito pero si un día os vais a farmear cofres y tal podéis sacar unas cuantas tiradas Fácil Otro método sería completando dominios, ¿vale? Completáis los dominios y una vez que lo acabáis os van a dar recompensas, ¿vale? Entre esas recompensas pueden estar las protogemas Otro método muy infravaludado a mi gusto son los logros O sea, vosotros venís al perfil dais a logros Y vais a ver aquí todos los logros que vais a poder completar Y... La recompensa que os van a dar De verdad, parece que es una tontería Parece que dan muy poco Pero vais a echar la tarde No se os va a hacer nada monótono porque cada logro es una cosa distinta Son divertidos por lo general Y vais a conseguir protogemas bastante rápido Bueno, otro método sería mediante códigos promocionales Este método creo que muy poca gente lo conoce Pero básicamente sería ir a escape, a ajustes También se puede hacer desde la página principal Pero, bueno, yo lo hago desde aquí, que es más cómodo Le damos a cuenta, le damos a código de canje Y una vez estamos aquí Nos pide que metamos un código de canje Estad atentos a vuestro correo Porque si activasteis que os mandaran notificaciones y tal Puede ser que algún día y otro os manden Códigos promocionales Para que podáis canjear por protogemas Otras cosas Además, también podéis buscar por Google Código de protogemas Y os van a salir códigos públicos O métodos para conseguir códigos Que os van a dar recompensas Como protogemas y otras cosas Otro método que no da demasiado Pero que bueno, tampoco hay que menospreciarlo Sería mediante las ayudas Si veis aquí arriba nos sale como un iconito de pregunta Bueno, de interrogación Que si le damos nos van a salir Pues como consejos Nosotros los leemos Y nos van a dar ahora Pues una protogema Bueno, es una Algo es algo Bueno, ahora voy a decir un método Que va a servir tanto para conseguir protogemas Como para conseguir deseos o tiradas ¿Vale? El primero de ellos es mediante códigos de correos ¿Vale? Si nos vamos a nuestro perfil otra vez Nos vamos aquí a correo De vez en cuando mi hoyo se va a enrollar Y nos va a regalar cositas ¿Vale? Por ejemplo, aquí veis que yo tengo protogemas Tal y cual De vez en cuando puede que os caiga algún deseo Y bueno, aquí podéis reclamar montones y montones De protogemas Bueno, aquí veis los códigos que yo he Reclamado Pero bueno Por lo general Mi hoyo de vez en cuando Va a mandar Pues correos Y vais a poder reclamar Protogemas Otra forma sería Subiendo de nivel el rango de aventura ¿Vale? Si vemos aquí las recompensas de rango de aventura De vez en cuando Nos van a dar Protogemas Y de vez en cuando nos van a dar tiradas ¿Vale? Por ejemplo, aquí veis que a nivel 4 dan 50 protogemas A nivel 5 dan Deseo A nivel A ver, a ver 12 dan 50 protogemas Otra vez a nivel 3 dan un deseo Conforme vais subiendo el nivel Cada vez es más constante ¿Vale? Y ahora ya métodos para conseguir deseos El primero de ellos sería mediante el pase de batalla ¿Vale? Vamos a ir completando misiones Vamos a ir subiendo la experiencia Y conforme vayamos completando El pase de batalla Nos van a ir dando deseos Por ejemplo aquí al nivel 10 Al nivel 20 Y así ¿Vale? Otra forma sería subiendo los personajes de nivel Si les maxeamos una estrella Nos van a dar Un encuentro del destino Si lo maxeamos 3 nos van a dar otro Y si lo maxeamos 5 nos van a dar otro ¿Vale? Esto es con todos los personajes Por tanto con cada personaje vais a poder conseguir hasta 3 tiradas Y por último tenemos el método de la tienda Donde en Galgas de Paimon vamos a poder conseguir tiradas por brillo estelar y por polvo estelar El primero de ellos Brillo estelar se consigue cuando en el gachapón Hacemos una tirada Y nos dan un arma o nos dan un personaje que ya tenemos En este caso nos darán 2 De brillo estelar ¿Vale? Y por otro lado El polvo estelar nos lo van a dar Siempre Siempre que hagamos una tirada nos van a dar un poquito de polvo estelar ¿Vale? Decir que en el polvo estelar solo podéis conseguir 5 de cada tiradas por cada mes O sea Podéis conseguir 5 de estas De destino entrelazado Y 5 de encuentro del destino Una vez que compréis 5 y 5 ese mes Ya no lo vais a poder volver a comprar mediante polvo estelar Hasta el mes siguiente Y bueno chicos eso ha sido todo por el día de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así espero que le dejéis un buen me gusta abajo Y si tenéis cualquier sugerencia de un próximo vídeo Me lo podéis dejar por los comentarios que yo os voy a leer a todos Y voy a intentar realizar los vídeos que me olvidáis También recordaros que tengo un canal de Twitch En el que a veces estoy streameando No soy demasiado competitivo Pero estamos ahí de risas Y nos lo pasamos bien